Bueno, pero no es la primera vez, ¿no? Que él pasa por una experiencia como esta. Shannon de Lima creo que eran 10 mil dólares lo que le daba al mes. Pero 10 mil dólares no es nada. Imagínate. ¿Cómo que 10 mil dólares no es nada? ¿Mensuales? ¿10 mil dólares? Yo quisiera, yo que me daba. Pero la condición era que ella no podía mencionar el nombre de él, no podía hablar nada de lo que tuviera que ver con el tiempo que ellos estuvieron juntos. Para 80 millones de dólares es una fortuna, Vero. 10 mil dólares al mes. Pero no tenemos que estar esperando separarnos de un hombre para que nos dé 10 mil dólares. 10 mil dólares al mes, qué pereza. Totalmente de acuerdo. La verdad es que vete para otro lado, mi chico, yo me chambeo en mis copas. A mí nunca me han dado ni un centavo en ningún divorcio. Pero no es por eso que lo digo. Lo que digo es si tienes una fortuna de 80 millones de dólares y amaste a esa persona en algún momento... ¿Y por qué hay que pagarle? ¿Por qué hay que pagarle a una mujer? La verdad es que no entiendo. Si hay hijos, por supuesto que sí entiendo para tus hijos, pero para una mujer... Para que viva de la misma forma que vivió cuando estaban casados. Y antes no tenía vida, claro que tenía vida antes. Por supuesto que sí. Bueno, porque sí. Es que no era la más machista de todas aquí. No, no es machista. Es que yo me gano mi propia plata y ningún señor me tiene que darme plata. Y a mí nunca me han dado ni un centavo tampoco. Pero si hay un matrimonio y tienen propiedades juntos... O sea, cuando sí, después ese matrimonio se disuelve, tiene que haber algún gusto para las dos partes. Una fortuna juntos y un dinero juntos, tal vez sí. Gracias. 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 Gracias.